Tiene ya bastante fama Tiene ya bastante fama Tiene que mueve ese ñangó En la rueda del fandangón Tiene que mueve esa cola Cuando está bailando puya Y que mueve esas caderas Cuando está bailando cumbia Y la mueve así, con el porro así Con la puya así, con la cumbia así Y la mueve así, con el porro así Con la puya así, con la cumbia así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Deile José Daimertamito Y Jesús Daniel Mejía Mis amiguitos Joaquín Pablo Y César de Jesús Sogano Negrete Vamos a jugar A los campeoncitos Tiene que mueve ese ñangó En la rueda del fandangón Tiene que mueve esa cola Cuando está bailando puya Y que mueve esas caderas Cuando está bailando cumbia Y la mueve así, con el porro así Con la puya así, con la cumbia así Y la mueve así, con el porro así Con la puya así, con la cumbia así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Bueno y ahora todos los niños a bailar este ritmo nuevo Un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno hacia delante, uno hacia atrás y un brinquiru Así, 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 así Así lo gusta mi tía Betty Galvis en tierra Gracias 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 Gracias